Muy buenas a todos, soy María y os traigo, como estáis viendo en pantalla, el episodio 15 final de Vampyra, titulado, no sé hablar, Luna llena. Se viene el final de esta primera temporada de esta interesante serie, bueno, y fogosa serie. ¿Se puede venir Yuri con Vera? Es probable, ¿quién sabe? ¿Acabaré solísima? No lo sé. ¿Acabaré siendo una mujer pantera? Probablemente. Todos lo sabremos en breves minutos. Continuamos. Después de los anuncios, que me los voy a comer yo, tú no, yo sí. Madre mía, ¿el dinero que le habría dado a esta aplicación? Entre las cosas que grabo y las cosas que hacía antes de empezar a grabar esta serie. Un grito, un grito. Vale, el castillo. Oh, una cálcula. ¿Dónde está Kart? Me gustaría conversar con él sobre el plan. Chan, chan. Chan, chan, chan. Oh, ese ruido, ¿será Kart o la pantera? Me asomo. Kart, Kart. Mejor seguir avanzando. Voy a quitarle voy. No me da la opción de elegir si acercarme o no, tío. En fin, estoy cansada. ¿Y si que lo estaba equivocada? Creo que estoy dando vuelta en el círculo. ¿Y si es imposible llegar al centro? Emprendes el regreso. Continúa, continúa, continúa. No puedo rendirme ahora. Exacto. Hostia, ese ruido este es la pantera. Es una señal. Debe ser para allí. ¿Y si hago como para marcharme? Oh, las patas. Debo estar por llegar al centro. La huella es más grande de lo que imaginaba. De un zarpazo te revienta la vida. Oh, qué bonita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te has dejado de la pantera? Dejas que la pantera se acerque. Que se acerque. Tengo que controlar el miedo. Cleo fue clara. Es la única forma de ganar. Ven. Acércate. No te tengo miedo. Me entrego a ti sin temor. Tiene que valer un bocado de la pantera. Pocomai no me mata. Condesa. ¿Qué pasa? Saben que es una noche especial. No quiero interrupciones. Traemos algo que te va a interesar. ¿La han atrapado? Uf. ¿De dónde salió esta poblerina? La encontramos en la entrada del laberinto. ¿Qué haces allí? No está permitido acercarse a los perímetros del castillo. Me he perdido. De acuerdo. No me dejas opción. Aunque la sangre vieja no es de mi preferencia, no voy a decir que no. ¿A sangre regalada? No le mires la estaca. Yo qué sé. Ya falta poco para que la luna alcance su punto más alto. ¿Qué está pasando? ¿La reconocerá? Un momento. Yo te conozco. ¿Cómo que la conoces? Dime que no es la que estoy pensando. Sí, es mi compañera. La que debía matar hace años. Aquella noche la dejé escapar. No puedo creer que me mintieras todo este tiempo. Podría haber disimulado. La verdad. Quise decirte la verdad. Pero nunca me atreví. No es tiempo de llorar. Si ella volvió es porque algo trae entre manos. ¿Qué haces aquí? No revelas nada, hombre. A apagar. A apagar. Tu tiempo de mandato terminó. No vamos a seguir obedeciendo tus órdenes. Acabas de firmar tu sentencia a la peor de las muertes. Mátala, Fred. Es lo mínimo que puedas hacer. Lo siento. No. Pobrecillo. Al menos murió a manos de Zomor. Tenemos que ir ya mismo al laberinto. No tan rápido, Fred. ¿Creeiste que matar a Cleo iba a redimirte de tu... ¿Creeiste que matar a Cleo iba a redimirte de tu traición? Jamás volverá a confiar en ti. Jenny, la estaca. No. Sí, condesa. ¿Vor hagas el verdadero de Vampyra? Te desquitas con ella. Me desquito con ella. Me quedo con... Tu ambición de poder te llevó demasiado lejos. Vas a quedarte sola. ¿Para qué quieres un imperio y la juventud eterna? Si no tienes con quien compartirlo. No voy a dejarte de decir ni una palabra más. ¡Hala! ¡Hala! Uno menos. No quiero oír lamentos. Hay que ir a buscar a María. Algo malo está ocurriendo. Vale, ahora tengo que esperar un poco a que se note el efecto, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Estaré muerta? Todavía la transmutación no se completó. Seguro que cuando no encuentre la condesa, me transformo. ¿Habrá llegado? Ella puede hacerlo. Está muertísima. Corre, corre. ¿Y ese ruido? María. Oh, así que la pequeña Greta logró encontrar el camino de regreso. ¿Dónde está María? No dices nada, obvio. No voy a decirte. Veo que no aprendiste nada en todo ese tiempo. Jenny. Ocúpate de ella. ¿Estás dispuesta a colaborar? Está recién afilada. Ya puedo sentir el sonido de la madera en tu corazón. ¿Le dices dónde está María? Aguante el silencio. Me van a matar igualmente. Nada va a hacer que hable. María ya está dentro del laberinto. Acaban con Vera. Yo me ocuparé de María. Dios. Tienes que evitar que ir mate a Vera, tío. Hay poco tiempo. La luna está por llegar a la cúspide del cielo. O Vera muere o el chico evita que la mate. La otra. Ya falta menos. ¡Hostia! ¡Hostia! Al fin a solas. ¿Es la condesa? ¿O es la pantera con forma humana? Yo creo que es la condesa. No lo sé. No te asustes. Es solo una versión más salvaje de mí misma. Nunca vi nada igual. Voy a tomarlo como un halago. Me encontré con Cleo y Vera. Ya sé cuál es tu plan. Tienes una última oportunidad para no terminar con ellas. Responde es enojada, mantida en la calma. Tengo que quedarme tranquila. Me lo debes. Si no fuera por Finisterre, estarías prostituyéndote por publicar tus miserables libros. No la escucharé. No voy a caer en la trampa. ¿No te das cuenta de que estás sola? Todos tomaron el camino correcto. ¡Hostia! ¿Aló? ¿Hello? ¿Cartt? ¿Tú también? No, 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 no. ¿Cartt no pasa? Apeta el juego. Me cago en tú. ¿Aló? 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 Vale. ¿Cartt también, tío? Si no escuchas por las buenas, lo harás por las malas. No entiendo. ¡Hostia! María, te di demasiadas oportunidades. El juego terminó. Ningún humano podrá detener mi transmutación. ¿Cartt no está transformado todavía, no? No lo sé, tío. Está como temblando. ¿Cartt? ¿Qué está pasando? No lo sé. Pero no puedo mover mis brazos. Estoy paralizado. Yo tampoco puedo moverme. Mis piernas no me responden. ¿En serio, tío? ¿Ya me transformó? Ningún humano podrá hacerlo, pero... Sí, una pantera. ¿Cómo? ¡Dios! ¡Qué épico! Luna de sangre. Al fin libre. ¿En serio? Qué extraño eso, ¿no? En plan, al fin libre. Estaba atrapada en... Una voluntad que lo obligaba... Yo qué sé. Me ha rayado, ¿eh? Hay que hacer teoría, ¿eh? En los comentarios y todo eso, ¿eh? Vera, ¿qué pasó? Jenny me atacó y Marty me salvó la vida, ¿eh? Lo sabía. Pero estoy herida. Me quedé escondida hasta que se fueron. ¿A ti? ¿Qué te pasó? ¿Qué ha sucedido ahí dentro? Nos logramos, Vera. Derrotamos a Vampyra. Nos vamos en un barquito. No puedo creer estar volviendo al mundo real. Yo tampoco. Tengo miedo de lo que me espera en la ciudad. ¿A dónde iré? La invito a vivir con vos. Permaneces que... La invito a vivir conmigo, hombre. Puedes venir a vivir conmigo, aunque sea un tiempo. No fuimos tan malas roommates. Sería una muy linda manera de empezar de nuevo. ¿Se ha roto la barca? Ah, pensaba que se haya roto o algo. Y se quedaban ahí. Vale, pues vamos a la ciudad. Gracias por haber venido a la presentación de mi nuevo libro. La primera escena que escribí fue la de las amigas en el bote. Ahí está la esencia del libro. Una hermosa historia de amistad, que también es historia de amor. Ah, lo sabía, lo sabía. Se han liado, se han liado. La primera pregunta es que siempre... El que siempre recibo sobre este libro es... Si está basado en una historia real. Si para mí existen los vampiros. ¿Qué pienso yo? ¿Insinúas que es verdad? ¿Insinúas que es verdad? ¿Qué puedo decir? Jamás negaría lo que hice en mi propio libro. Para terminar de responder, voy a citar a mi autor favorito. La ficción es la verdad que se encuentra dentro de la mentira. Y la verdad de esta ficción es muy sencilla. La magia existe. ¡Pampeira! ¡Arte Vera! ¡Ah, mira! El arte lo ha hecho Vera. ¡Qué guay! Vale, pues... La mayoría invitamos a Vera y la mayoría mantuvimos la calma. Continuamos... Y ahora un 4. ¿Por qué? ¿Un 5 o 5? No tenía, pero sí un buen 4. Aquí están nuestros últimos 4 diamantes de esta temporada. Y ya sería... La temporada 2. La vida después de Finisterre. Atrás. Bugueo. ¡Uf! Muy guay. Esta temporada. Ahora, ¿qué se vendrá después? ¿Qué nuevos misterios nos acecharán? Habrá una sinopsis aquí. En un viaje en crucero deberás enfrentarte a tu propia maldición de pantera. Pese a ser tu única esperanza para derrotar a las criaturas malignas que aguardan por ti. Madre mía, que viene a por mí. ¡Que viene a por mí! Dios. Vale, pues ha estado guay el final. Esa escena final. O sea, ese par de imágenes súper guay dibujadas han estado guay. Al nivel de Boku no Hero. De la escena de Chisaki y de guay. A ese nivel. Madre mía. Muy guay esta temporada con ganas de seguir. Pero ya será dentro de 3 meses. Nos tomaremos un descansillo. Y en el verano retomaremos esta segunda temporada a tope. Para no saturarnos de la misma historia siempre. Y dar más oportunidades al resto de grandes historias que tiene este juego. Y así está venir poco a poco. Para... Hostia, que de hecho hoy sale nueva temporada. Para conseguir más demanditos. Perfecto. Y pues eso. Hay que darle una oportunidad a todas las historias. Porque son muchas historias. Da para mucho tiempo. Para jugar muchas... Muchas. Para jugar mucho. Da. Y... Pues eso. Está bien. Ya conocemos esta primera temporada. Y ahora vamos a abrir las puertas a un par de historias más. Y después volveremos. Y seguiremos. Y así. Y yo creo que está bien pensado. Esto. Y además que con el tiempo irán sacando nuevas historias. Desde que he empezado esta serie. A subir estos juegos. Ha salido la historia de Amor al cuadrado. Le noto a la Inocente. No sé si estaba ya. O salió justo antes de que empezara yo a grabar. La de mi propio Flow ha salido también. Incluso más temporadas de estas dos series. O sea que esto sigue activo todavía. Y eso mola. En fin. No me enrolla más. Despedimos de momento la serie de Vampyra. Espero que os haya molado. Y si ha sido así. Pues dejar un like al vídeo. Compartirlo para que llegue a mucha más gente. Suscribiros. Actuar la campanita. Para no perderos ninguna serie de este canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.